Hola, mi nombre es Isabela Kumare y actualmente soy estudiante del octavo semestre de Comunicación Social de la Universidad Permintor. Pertenezco a la sección A en la asignatura Políticas Comunicacionales y el día de hoy les voy a hablar acerca de la intervención comunicacional, cómo regulan las comunicaciones en Venezuela y por qué el Estado debe intervenir en el quehacer comunicacional. Comencemos. La intervención comunicacional es ese proceso por el cual el Estado regula y supervisa las comunicaciones dentro de un país con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos, promover la diversidad de opiniones y garantizar el acceso a la información correctamente de forma equitativa para todos los sectores de la sociedad y que a cada uno le llegue la misma cantidad de información. También puede comprender esa cantidad de acciones o estrategias llevadas a cabo para influir dentro de la comunicación entre individuos, grupos o instituciones. Este tipo de intervenciones puede tener diversos objetivos, como por ejemplo tenemos mejorar la comunicación y resolver conflictos, promover la participación ciudadana, cambiar comportamientos o actitudes y entre otros. Puede realizarse a través de diversas herramientas técnicas como lo son la publicidad, las redes sociales, la comunicación interpersonal, los medios de comunicación y las campañas publicitarias. Es importante que dicha intervención sea planificada, ejecutada y evaluada de manera adecuada para poder plantear los resultados deseados. Ok, en Venezuela el Estado regula las comunicaciones a través de diversos entes y normativas. Entre ellos conseguimos la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocida como CONATEL. Ella se encarga de regular todas las telecomunicaciones dentro del país. También está la ley de sorte o la ley de radio, responsabilidad social en radio, televisión y medios de comunicación. Esta establece cuáles son las normativas para el ejercicio de la comunicación a través de cada uno de estos medios. La ley orgánica de las telecomunicaciones regula los servicios de telecomunicaciones dentro del país y establece las normas para la prestación y regulación de dichos servicios. La ley de radiofusión sonora y televisión abierta regula el funcionamiento de las estaciones de radio y de los canales de televisión a lo largo de todo el país. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Qué vendría siendo? ¿Por qué el Estado debe intervenir en el quehacer comunicacional dentro de un país? Bueno, el Estado debe intervenir para varias razones. Primero, para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. En el caso de Venezuela, la Constitución, entre los primeros artículos que tienen que ver con comunicación, establece que cada persona tiene derecho a ser informado y tiene derecho a que su opinión sea respetada. Por ello, se debe proteger el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Así, hay que asegurar que haya diversidad de opiniones, que se puedan difundir ideas y noticias de manera libre y plural. La segunda razón es para regular y controlar los medios de comunicación. Como ya lo dijimos anteriormente, existen leyes y normas, cada país tiene algunas, y eso es importante que se cumpla. Es importante que se cumplan los horarios y se deben cumplir los estándares de calidad, de ética y de veracidad con la información. Y controlar así los monopolios y las prácticas que se pueden llegar a generar entre la competencia en el sector de la comunicación, que sabemos que es un poco ruda. También el Estado debe intervenir para proteger la promoción de la cultura e identidad nacional. Acá en Venezuela hay varios canales que producen contenido netamente de cultura venezolana, para que así la diversidad cultural exista y la inclusión y el derecho a la expresión se dé de manera correcta. Y finalmente encontramos que para proteger la seguridad nacional y la democracia. Cada persona es libre de tener su propia opinión. Para algo existe la opinión pública y la democracia. El Estado debe intervenir para evitar la difusión de dichas informaciones falsas o de contenidos discriminativos que pongan en riesgo la seguridad nacional, la ética y moral del país y la estabilidad democrática del mismo. Los organismos deben apegarse a las leyes y deben apegarse en todo momento a la libertad de expresión y al derecho a la información que tienen cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.